El restaurante Bohemia de Coim ha recibido el premio gastronómico Plato de Oro, un reconocimiento nacional concedido por la entidad Radioturismo. Esta distinción destaca la labor culinaria del equipo profesional del establecimiento, así como la singularidad del local, basándose en la conservación de las tradiciones populares y su empeño en fomentar el turismo. Un reconocimiento muy grato, ¿no? Bueno, porque este es el premio que tenemos a raíz de tener una maravillosa clientela y que nos ha aceptado el pueblo de Coim, este premio es en honor a todas las personas que han colaborado trabajando codo con codo en nuestro restaurante, así como el que nuestros clientes de aquí de Coim pues nos hayan valorado para estar aquí, vaya. El restaurante Bohemia cuenta ya con una trayectoria de 25 años desde que abrió sus puertas por primera vez y la intención de su gerencia es mantener las condiciones que le han hecho merecedor de esta distinción. Hasta cuando yo pueda colaboraré para que la gastronomía de aquí de Coim quede en buen lugar, que no es que vaya a ser un restaurante, pero que hombre, la persona que venga tenga un buen recuerdo de su paso por Coim en cuanto a la situación del restaurante como a la gastronomía, que tenga un buen recuerdo. Los representantes municipales han felicitado a los profesionales del restaurante Bohemia por este premio y les han animado a continuar con el trabajo que realizan para ofrecer siempre lo mejor de la gastronomía coineña. Estamos muy orgullosos del Ayuntamiento de Coim desde el área de comercio, desde yo mismo estamos muy orgullosos y satisfechos de ver cómo nuestra gastronomía local va recibiendo premios, recibiendo premios que no son más que reconocimiento a ese buen trabajo, a esa buena labor, a esa entrega que los empresarios coineños del sector de la gastronomía y de la hostelería están llevando a cabo. Animamos al mismo tiempo tanto a los titulares, los responsables de Bohemia, como a los de los demás restaurantes y centros de hostelería de Coim a que sigan trabajando en esa dirección puesto que realmente eso es importante para nuestra ciudad, le da nombre a nuestra ciudad y le da importancia y eso para nosotros es muy muy importante. Ya vale.